En una de nuestras primeras charlas con Miquel Labat, el gerente de Central, nos comentó y nos dio una de las píldoras que para mí han sido muy importantes durante este confinamiento, que era enfriarse. Había que enfriar todos los negocios para que el día que comenzaran otra vez pudieran salir con los menos costes añadidos. Ana Borostiza, que es la gerente del restaurante Búho, también ha tomado esa decisión. Con ella vamos a analizar un poco lo que han hecho ellos, cómo han sabido parar, cómo han sabido enfriar para poder continuar el día que a todos nos dejen salir de casa. Bueno, hoy nos toca charlar con Ana Borostiza, del gerente del restaurante Búho. La hostelería es uno de los sectores más afectados en esta crisis sanitaria económica y por eso queremos también abrir esa ventana a la hostelería, ya que no nos podemos tomar un vino, por lo menos compartir la idea de poderlo hacer. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a vosotros os pilla como a todos el día 17 el sopetón, tenéis que cerrar un negocio que lleva en marcha dos años, que estáis en plena amortización, entiendo. ¿Cuál es la receta que habéis utilizado para enfrentaros a este confinamiento? Bueno, pues intentar proteger el negocio en la medida en la que podamos, para que el día que podamos abrir seamos capaces de poder seguir manteniéndonos. Seguimos luchando porque el búho siga adelante, entonces no nos ha pillado en una... Dices, bueno, pues ya tienes una cierta trayectoria, ya tienes todo más o menos amortizado, pues bueno, igual es duro para cualquiera, pero igual te puedes mirarlo con una cierta tranquilidad, al ser algo que está casi toda la vida en creación, pues bueno, el estrés es añadido. Vosotros teníais, bueno, tenéis 11 personas trabajando en el restaurante, entre cocineros y gente de sala y demás. Claro, entiendo que habéis tenido que hacer un ERTE, pero que este ERTE a lo mejor se tiene que prolongar un poco en el tiempo según la normativa de aforos que pongan, ¿no? Nosotros no hemos hecho un ERTE. Ah, ¿no? No, no. Nosotros hemos ido todos al paro, bueno, la empresa sí que se ha comprometido en el momento que volvamos todas las personas que estaban fijas, volverán con la misma antigüedad y las mismas condiciones que estaban, pero lo que hemos intentado, y así se habló toda la plantilla el día que, bueno, que nos dieron la orden de cerrar, es que teníamos que proteger sobre todo del negocio, entonces que probablemente nos va a costar un esfuerzo a nosotros también, pero que lo que necesitamos es que el día que den la autorización para poder abrir de no buenos locales tengamos pulmón suficiente para poderlo abrir. Entonces, de poco nos servía protegernos estos meses y luego no íbamos a ser capaces de continuar. Y, bueno, se optó por esa opción, no sé si buena o mala, pero, bueno, es la que se decidió. Entonces, de momento estamos todos en el paro hasta que volvamos a retornar. Ah, bueno, el momento que vuelva la actividad empezaríos con las mismas condiciones, ¿no? Eso es, eso es. Vale. Y entonces, ahora, en este tiempo que tenemos mucho tiempo para pensar y demás, ¿qué hace Ana? Dándole vueltas ahí a... ¿dónde vas a poder rentabilizar a partir del momento que nos digan que habráis? ¿Dónde crees que vais a tener que insistir más en vuestro negocio? Bueno, yo creo que la filosofía que tenemos que seguir es la misma que teníamos hasta ahora, intentar cuidar mucho a nuestro cliente, nuestros clientes, la mayoría eran de Pamplona o gente de aquí de la zona. Entonces, no necesitamos, bueno, necesitamos, es una palabra un poco rara, pero no estamos tan pendientes del turismo de fuera, sino que nuestro cliente es el de casa y sí que esperamos que nos echen una mano en volver a nuestro local cuando se pueda y, bueno, seguir peleando con mucho cariño para que puedan sentirse igual de a gusto que se sentirán hasta ahora. Hombre, yo creo que una de las claves para poder superar esta situación, igual que lo creemos todos, es que también la ciudadanía se responsabilice, entre comillas, un poco de esta situación y apoye tanto al comercio como a los hosteleros para que su ciudad siga sonriendo, porque ahora tienen una ciudad triste y esperemos que en breve vuelva a sonreír, ¿no? Así es. Bueno, yo espero que todos, ya que este año, no sé si lo vamos a tener todos muy fácil, y lo de viajar, pues bueno, que ese dinero que hoy vamos a gastarnos en viajar lo invertamos todos en los que, al vecino de al lado, que seguro que le va a ayudar para poder mantener su negocio y poder salir de este hoyo cuanto antes entre todos, al final. Y yo creo que es una ayuda que nos tenemos que hacer unos ahorros, igual que el hosteleros podrá conseguir, consumir en el pedoño un negocio, pues nosotros estaremos deseando de que la gente de Porplona venga a visitarnos y poder salir de todo esto. ¿Crees que, sé que ahora es un momento muy feo, pero tú crees que es fácil mantener una pequeña empresa en estos momentos? No, es súper complicado. O sea, al final, yo creo que somos un poco suicidas en estos tiempos, decir, venga, va, vamos a meternos en una locura de estas. Pero bueno, yo creo que eso va bien allá y gracias a Dios, el equipo que estamos, todos tenemos ese punto de locura y todos lo vemos como nuestro pan, ¿no? Que al final es lo que nos da de comer a todos y es lo que lo hacemos con mucha ilusión, el poderlo sacar adelante. Difícil, pero también es muy satisfactorio cuando ves que los clientes vienen, que te felicitan por tu trabajo. Bueno, todo tiene sus pros y sus contras. El entorno vuestro, de vuestro restaurante, es súper bonito. Es un sitio, pues yo creo que emblemático de Pamplona, con unas vistas impresionantes. Tenéis una terraza maravillosa que yo creo que hará ser un poco vuestro bombón de dulce, ¿no?, para poder continuar. Sí, 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 bueno, siempre ha sido nuestra, la terraza es nuestra joya de la corona. El problema de esa terraza es que no es fácil, porque al tener tanta altura y, bueno, pues no siempre tiene las condiciones idóneas para poder estar ahí. Tenemos, sí que tenemos otra terraza hacia el casco antiguo, hacia la calle de Escazos, que no tiene esas vistas maravillosas, aunque tampoco es tan mal, con todo lo que es el casco antiguo de la ciudad. Y esa es súper bonzosa, porque es usurre, es muy arropadita. Y, bueno, intentaremos que en esas terrazas podamos seguir tomando, disfrutando de vinos y de cervezas durante estos días que salgamos de todo este lío. Sí, porque al final eso que tú dices, yo creo que los viajes se van a ver un poquito más afectados. Esperemos que las empresas que tengan y vendan viajes puedan también buscar alternativas que les solventen ese espacio de irte tan hacia el extranjero y demás. Y que, bueno, pues sumamos un turismo más rural, más de cada uno de nuestras zonas. Pero también es verdad que la amenaza de no tener San Ferminés a la hostelería le preocupa mucho, pero quizá haya que buscar una alternativa también a ese verano atípico, que va a ser muy atípico, ¿no? Bueno, igual es el momento de conocer de verdad Navarra, ¿no? Porque yo siempre digo que cada vez que viene una visita de fuera a conocer Navarra, descubrimos los navarros una zona nueva de nuestra tierra. Pues igual es el momento de que descubramos todas las zonas que tienen muchas que visitar y también esos que organizan viajes puedan dedicarse a organizar excursiones a los de aquí. O no sé, bueno, siempre ya vos reinventaremos siempre todos. Sí, porque somos una región que tenemos muchísimas posibilidades turísticas, sobre todo de hostelería y un buen comercio. Y es verdad que cuando viene gente de fuera nunca sabes por dónde empezar, ¿no? Le dices, oh, pues espérate, vas a Montesvalles, no, vete a Bactán, luego... No, espera, que es que la zona de San Hueso es genial, ¿no? Estella, no, la ribera que tienes, las zonas reales... O sea, es como... Ay, necesitamos todo el tiempo, pues a lo mejor este verano tenemos todo el tiempo para hacerlo, ¿no? Eso es. Eso es. Esperarnos cuando tenemos que descubrir y marcar las excursiones para que la próxima visita que venga digan, madre mía, ¿cómo controlan estos? Y que muchos fines de semana terminen cenando en ese maravilloso sitio como es el búho, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, esperearemos, vamos, encantados y con muchas ganas de poderos satisfacer y resarcir de todo esto que estamos pasando. Bueno, Ana, y ese primer día que nos digan, venga, adelante, ya podéis salir. Bueno, yo creo que va a ser muy emocionante. Muchos nervios, yo creo que va a ser un poco una nueva apertura, ¿no? Esa sensación de, por Dios, que entre un primer cliente, ¿no? Que nos vengan a visitar y que volvamos a ser, pues eso, lo que éramos, ¿no? Ese pequeño rincóncito de Pamplona que intenta sacarnos un poco del día a día y disfrutar de una nueva experiencia. Y ahí estaremos, esperándoos, encantados de poder recibir. Bueno, pues trasladamos entonces una quedada en tu terraza maravillosa del búho, tomando un buen vino navarro o una cerveza o lo que se tercie. Eso es. Y te deseamos que esto termine pronto y que empecéis con el mejor pie del mundo. Muchas gracias y, bueno, mucha suerte para vosotros también. Y seguro que entre todos salgaremos esto adelante. Está claro. Va a ser entre todos, todos juntos y comprometidos los unos con los otros. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.